48 horas estuvieron en huelga 5 adultos mayores que son voluntarios de la Corporación Oncológica y también dos de ellos pacientes con cáncer. Esta mañana María Casanga y Roberto Castañeda presentaron serios problemas de salud por lo que María Casanga debió ser trasladada al hospital y el otro se negó a ser atendido. Ante esto hubo reacción de Rafael Montes y el padre Guillermo Fajardo. Han pasado ya tres días y en estos tres días más o menos se ha podido establecer unos puntos de diálogo, de conversación con la autoridad de la región. Ha habido en estas conversaciones algunos protocolos de cómo ir buscando alguna solución a las demandas de este centro oncológico en la ciudad. Y también nuestro hermano, destacar, son todos adultos mayores. Entonces ellos necesitan un cuidado porque hay hipertensos, diabéticos, hay una hermana que está en el hospital, así que gracias a Dios se ha llegado a buen puerto y deponen esta huelga de hambre y van a sus casas y a descansar. Betty Terrazas, dirigente vecinal y voluntaria de la Corporación, que también se sumó a la huelga de hambre, dijo que a pesar del cese de esta manifestación, seguirán exigiendo un hospital oncológico. Nosotros tomamos la decisión porque estamos cansadas de esta larga espera. Necesitamos que aquí en Iquique ya se construya y que tengamos un centro oncológico porque hay muchas vidas que están en juego con el problema del flagelo del cáncer. Hemos visto testimonios que hemos tenido continuamente, niños, guaguas, gente adulta de todas las edades con el flagelo del cáncer y gente que está desprovista de atención, gente que porque no tiene dinero, gente que porque no puede ellos autovalerse. A pesar del cese de esta huelga de hambre y por compromiso de honor con la Corporación Oncológica, los voluntarios seguirán luchando porque en Iquique se construye el esperado hospital.